Si escuchas el disco latinoamericano Si escuchas el disco latinoamericano Si escuchas el disco latinoamericano Si escuchas el disco América Latina grita, grita como testigos del futuro Salgan de las minas les daremos duro A esos presidentes del norte pendientes Esclavizando en beneficio de Occidente Sois el ejemplo del sudor y la sangre Y de los sueños pequeños y alcanzables Desde tierra de fuego a Ciudad Juárez Un águila vuela y vigila campos y ciudades Tales, tales que eviten tus ideales Lupita de los muertos no ayude a los criminales Castiga a la Europa que ha robado tu semilla Y al norte que financia el hambre en tu familia Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina La historia es tuya y tú eres la esperanza De nuestra lucha, el escudo y la lanza En las montañas que duerme el chabán Se escucha el disco latinoamericano Dicen que se oye una bestia llorar Se escucha el disco latinoamericano En las montañas que duerme el chabán Se escucha el disco latinoamericano Dicen que se oye una bestia llorar Se escucha el disco Latinoamérica comienza a caminar al fin Independiente del imperio occidental y sin Ser esclavos del Banco Mundial y FMI Siguiendo el legado de Bolívar y de Martí Y es que un pueblo digno es un pueblo libre Y si este se oprime su irá el ruido de sables Que un pueblo sin miedo es lo más temible Porque los principios no son negociables Y atacarán con hambre y atacarán con sed Quien aprende de su historia no repite Ves que ya lograron romper sus cadenas Recobraron sus tierras y ya desterraron las penas Hacen falta más zapatas, más camilos, más guevaras Más obreros, más campesinos con la cabeza Y el puño bien alto queremos Viva Latinoamérica, viviremos y venceremos En las montañas que duerme el chamán Se escucha el grito latinoamericano Dicen que soy una bestia llorar Se escucha el grito latinoamericano En las montañas que duerme el chaval Se escucha el grito latinoamericano Dicen que soy una bestia llorar Se escucha el grito Se escucha el grito latinoamericano Se escucha el grito latinoamericano Se escucha el grito latinoamericano ¡Se escucha el Cristo Latinoamericano!